En esta tarde, estrenando la pileta aquí en la ciudad de Aguilares, una pileta olímpica donde va a haber diferentes actividades. Cuando era chico me hubiese gustado tener la mitad de esta pileta, o la cuarta parte de esta pileta. Era privada y a veces no teníamos acceso a eso. Pensando en futuros docentes, pensando en que chicos aprendan a nadar. Es un día de celebración. Yo creo que ante todo poder felicitar a la gestión de Juan, a la de Elia, este es un trabajo que se viene haciendo desde tiempo, que hoy se lo ve concretado. Uno está orgulloso y agradecido a la vez de semejante proyecto. Estamos en el interior del interior. Muy contentos. Felicitarlo a todos porque este esfuerzo es del pueblo de Aguilares, del pueblo tucumano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!